Sol. Fa. Si. Sol. F. Fa. Pero ahora el sol. Muy bien, el Fa. Cuando hace así el La. Cuando hace así el Fa. y como pero una vez la vuelta pero desde hasta Bianca pero bueno siempre me pasa ya lo saben harán un fa antes de sol como acuerdo de espacio entonces para ustedes va a ser Fá, Fá, Sol Fá, Fá, Fá Fá, Fá Fá, Fá, Sol Fá, Fá Fá Ustedes ese primer fa lo hacen cuando nosotros hacemos nueve para sol Si cuento sería Uno Dos En ese lado ya caen el solo ustedes Muy bien, muy bien Dos 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 Cuatro Eso, hasta ahí Un, dos, tres Dos Tres Cuatro Dos Dos Cuatro Cuatro Dos Cuatro 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Porque el lábigo en la vien, el pájaro se va, el pájaro se va, porque el lábigo en la vien, el pájaro se va. Pero pronto volverá, porque nada lo entiende, porque nada lo entiende, en donde quiera que está. Pero pronto volverá, porque nada lo entiende, porque nada lo entiende, en donde quiera que está. Ay, mi querida, mi corazón, eres la reina de mi canción, eres mi reina querida, como te lo dije ayer, eres aquella paloma que canta al amanecer. ¡Vamos, ven, no! ¡Una! ¡Suscríbete al canal!